Y más cuando nos proponemos más allá un video o un trabajo diario que tiene que ver con la limpieza de una ciudad tan grande como la nuestra. Sí, Anita, la verdad que las iniciativas en Rosario sobre limpieza, sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, son moneda corriente y esto es una gran noticia. Quedamos siempre desde mañanita en este caso, una entidad, un grupo empresario de la zona norte de la ciudad, llamado Grupo Norte, tiene una iniciativa año tras año que es salir a limpiar Rosario, pero lo hace con los más chicos, con el preescolar, con la primaria y con todos los colegios de la zona. Vamos a escuchar a la intendenta electa, Mónica Fein, que fue invitada a esta iniciativa, muy contenta por la impronta de los chicos y antes de este gritito que van a escuchar ahora. Bueno, la verdad que los niños y las niñas de la ciudad estén pensando en cuidar el ambiente en Rosario más limpia. Es una garantía de futuro porque desde muy pequeños van incorporando hábitos fundamentales de cuidar, de no tirar papeles, de reciclar. Han trabajado en los jardines y además el Grupo Norte viene organizando estas tareas en espacios públicos de hace mucho tiempo. Así que me parece que es un gran compromiso del Grupo Norte, un grupo empresario que piensa en estas cuestiones, del Distrito Norte y por supuesto de los niños de nuestra ciudad y de las escuelas que se comprometen a cuidar el ambiente. Bueno, Daniela, ¿qué significa para la ciudad este trabajo que están haciendo ustedes, pero en este caso con los chicos que concientizan a los grandes? Sí, bueno, la verdad que todas las políticas ambientales tienen un fuerte fundamento en cambios de actitudes, de hábitos, en cambios culturales, con lo cual involucrar niños, involucrar docentes, colegios y en este caso jardines es una estrategia clave para poder tener resultados luego en políticas para la ciudad. Para nosotros es muy importante la educación ambiental, trabajamos en muchos aspectos en ese sentido y bueno, en este caso acompañando a Grupo Norte que año a año reafirma su compromiso con el ambiente. Como vení y pasaban los chicos, la verdad que tuvimos la oportunidad de cubrirlo y es muy bueno ver cómo desde los inicios de la formación y en la educación empiezan a hacer una especie de, no solo gestores de la limpieza, sino también a vigilar atentamente lo que hacen los grandes y a mandarlos al frente cuando tiran algo en la calle. No hay botones. Terrible el pido, me parece perfecto. Está bueno, está bueno.